Bienvenidos al canal de mi mamá y mío. Hoy nos vamos a comer esta gelatina de piña y miren la cajita, así es, la cajita, cera azúcar, light. Vamos a partirla y miren, agregamos estos corazoncitos y estas maripositas. Así que vamos a partirla, así, listo, vamos a comernos este corazon. Es de fresa y este es de limón. Están muy ricas, ahora vamos a partir un pedacito chiquito. Así. Voy a hacer más para acá. Me gustó mucho. No está tan dulce. Ya está, este es un pedazo más grande. Gracias mami por hacerme esta gelatina, que sabe muy rica. No está muy dulce, la verdad, pero sí está rica. No está tan dulce. No está tan dulce. No está tan dulce. La de fresas está poquito dulce. Súper rica. Y eso es todo, amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!